Conversando con un amigo del barrio Sobre algunos temas de actualidad De la construcción que hace la vecina De las miradas de Martín desde allá Desde su cocina Ramón, el taxista pasa volado Sin mirar la gente que está a su lado Del mundo que está mirado al revés Machito que suena como oye usted Machito que camina de aquí pa' allá Todo el mundo sabe dónde está Machito que camina de aquí pa' allá Y todo el mundo sabe dónde está Sale Y quien no la conoce Si está en tu aspecto El problema de Montserrat Y enamorada Las cosas que pasan en la parada Que mi amigo de los años me contestó una frase Que dejo loco a todo el barrio Que dejo loco a todo el barrio Oye mi que pasa Toca esa tecla que tiene comentario Después te explico Toca esa tecla que tiene comentario Que que Toca esa tecla que tiene comentario Oye Toca esa tecla que tiene comentario Cuando hablaba con mi vecino No toca esa tecla que tiene comentario No toca esa tecla que tiene comentario Ese que conozco bien No toca esa tecla que tiene comentario Ese que conozco bien Ese que conozco bien Que vive en mi vecino No toca esa tecla que tiene comentario No toca esa tecla que tiene comentario No toca esa tecla que tiene comentario Ese hombre está todo el tiempo Hablando de él Hablando del otro No lo conoce ¿Tú sabes? Oye ¿Que tiene comentarios? Dicen que Paco, 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 Paco marquilla Se ha comprado un Si tú soy Cristian Dior, ¿qué tiene el comentario? Que le llega la rodilla, ¿qué tiene el comentario? Por aquí, el comentario, por allá, ¿qué tiene el comentario? Que si la bruza de Cristina se queda de algar, ¿qué tiene el comentario? Oye, qué manera, qué manera de hablar, ¿qué tiene el comentario? ¿Cómo habla, cómo habla, cómo habla ese hombre? Oye, Nicolás Sanzú, del pa, tiene mi pie. ¿Quién tiene comentarios? Dicen, dicen, dicen que Matilde Hay la que viene ahora larga, larga las narices Dicen que se parece a mi hermano a Berenice Que todo lo sabe, lo sabe y nada te dice Oiga, y eso que suena ahí, para que lo sepas Son los Kiri Kiri Oye, cómo no Oye, que tu lengua tiene pimienta Que el que la escucha revienta Voy a hacer un aporreado de lengua A que la joven que le convenga Amara tu lengua Lengua viene, lengua viene, lengua viene y lengua va Amara tu lengua Ay, mi coraza, mi coraza Amara tu lengua Tu lengua tiene pimienta Amara tu lengua Amara tu lengua Amara tu lengua ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia, fíjate Ni nubes en el cielo Lo mejor y lo peor Tenemos que estar internos ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? En la calle siempre están Los seres más queridos Y la casa solo es Para los aburridos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? 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 Díselo ahora Díselo ahora Díselo ahora Díselo ahora Pero qué bueno, pero qué bueno, pero qué bueno mamá Que todo el mundo venga pa' acá Por allá arriba no queda nadie, no queda nadie Oye que ven pa' acá Y se fue ¡Gracias!